Y aquí da, a mí me da una emoción especial porque si la viga de equilibrio es la casa de Rumanía, el que vengan a Porgras nos puede vaticinar algo espectacular, ojalá así sea su rutina. Sí, ojalá que no le pase lo que le pasó el año pasado, que clasificó como ahora en primer lugar, sin embargo quedó en la séptima posición. Ahí tendría que haber sostenido la pierna y se le zafó el pie, pero no tiene, es un asunto coreográfico, entonces realmente no pierde valor su rutina. Tiene una nota de partida de 6.40, poco menor que algunas de las demás competidoras, una décima de tonalización por ese desequilibrio, es una gran serie acrobática. Switch a tocar la cabeza, muy difícil de realizar tan bien como lo está haciendo Ana. Insisto, la escuela romana ha encontrado la fórmula del éxito en la viga de equilibrio, de darle dinamismo, agilidad, que cada uno de los movimientos se vea nítido, elegante, incluso los mortales se ven como si estuvieran suspirando en el aire. Se ven flotados. Una serie sencilla de dos splits a los pies. Hasta ahora, realmente solamente el desequilibrio que tuvo de los dos flick-flag extendidos, es el único problema que vi. Flick-flag, flick-flag, doble mortal atrás, carpado, ligeramente corta lo que le provoca dar un paso al frente, lo verán seguramente en la repetición. Vemos, vola a pie, conecta perfectamente con un pack, ella tocó la cabeza claramente. Tiene un valor de enlace, muy bien la altura de las dos piernas. Ya como toca, supera el nivel de la cabeza, que es justamente lo que estén observando los jueces para darle el valor correspondiente. Vamos a ver ahí, ahí es donde queda un poco con el pecho abajo, esto tiene una penalización, pero realmente son los únicos errores que tuvo en toda la rutina. Uh, primer lugar, 15-366. La plata es para Rebeca, bros de los Estados Unidos, 15-233. La plata, la plata en segundo lugar, y el bronce para Ben Glyn Glyn. Es un empate. ¿Empate? Ah, caray, qué buena noticia entre bros y Ben Glyn Glyn. Efectivamente, empate en segundo lugar. En segundo lugar, la campeona de 2009 empata ahora con la plata, con Rebeca, bros de los Estados Unidos, por eso aquí aparece en el podio. Qué bueno siempre estar asesorado por las dos expertas de la gimnasia. Y Lauren Mitchell, entonces, la australiana, logra subirse también al podio. No logra subirse al podio. No, porque el reglamento indica que solamente se pueden otorgar tres medallas, por lo tanto, son tres en total, el oro y las dos platas. A menos que hubiera habido un empate en tercer lugar, entonces se otorga una medalla adicional. Como sucedió en el 2009, en los campeonatos de Londres. Ana Pórgraf, entonces, el oro y la plata para Rebeca, bros. Y para Ben Glyn Glyn, escuchamos el himno nacional de Rumania. Y para Ben Glyn, escuchamos el himno nacional de Rumania. Y para Ben Glyn, escuchamos el himno nacional de Rumania. Y para Ben Glyn, escuchamos el himno nacional de Rumania.